del 100 man hey gamers bienvenidos de nuevo a cuenta al canal chavos el día de hoy les traigo el primer video con la primer guía para lo que es el obro de especialista para 10G la verdad es que no tiene nada del otro mundo y por ahí perdón pero a lo mejor van a estar oyendo el audio un poquito ahí con eco pero pues mis otras de ademas se fregaron se jodieron y pues ahorita estoy grabando con unas que no son 2 de estéreo así que esperemos que no que no se oiga por ahí mal y pues bueno ahí les pondré alguna musiquita igual de fondo bajito para que sea un poquito más agradable entonces bueno este logro chavos consiste en que vas a ascender tu personaje por primera vez, que es eso de los ascensos bueno recuerden que el día de ayer o más bien dicho hoy en la madrugada les platiqué que cada uno de los personajes los ibas a poder ibas a poder estar ganando experiencia conforme los estás usando y el máximo nivel como ustedes se pueden fijar ahí abajo de su lado izquierdo el máximo nivel de cada uno de los personajes que puede alcanzar es el nivel 10 más sin embargo esta parte de los ascensos lo vas a poder hacer hasta 5 veces por personaje ahora sí que todos los personajes que tengas los vas a poder ascender hasta 5 veces lo cual pues bueno se traduce en 50 por así decirlo de nivel en cada uno de los personajes no recuerden que en el guard de 4 por 1 el nivel máximo por personaje si mal no me equivoco era 40 entonces este aquí el nivel máximo se puede decir que es 50 más sin embargo no lo vas a ver en la barrita ahí como 50 sino que ahorita se van a dar cuenta cuando ascendamos nuestro personaje de Rose hasta ahorita que ya tengo el nivel 10 se van a dar cuenta de lo que va a aparecer entonces para poder ascender tu personaje por primera vez tienes que venirte a lo que es la casita de las estadísticas lo puedes hacer con cualquier personaje es decir yo aquí pude haber entrado con girasol y puedes venir a lo que es las estadísticas de Rose y te va a parecer que vas a poder hacer el ascenso de ese personaje no necesitas entrar con el personaje que quieres ascender y aquí les voy a mostrar en la parte de los ascensos si se fijan lo que les decía cada uno de los personajes los vas a poder estar ascendiendo 5 veces aquí me falta un lanzaguisantes por eso no está aquí entonces es lo que les comentaba aquí vamos a proceder con lo que es el ascenso de la Rose de Rosa si se fijan es el único personaje que tengo hoy en día ustedes lo pueden ascender sin importar si tienen todos o no tienen todos los personajes ya desbloqueados pueden entrar aquí y sin ningún problema hacer el ascenso de lo que es la Rosa si se fijan con la diferencia acá con lo que son los lanzaguisantes no te pone aquí que ya hay un ascenso disponible como es aquí con la Rosa aquí si se fijan ya hay un ascenso que dice 1 y te va a poner esa pequeñita flecha hacia arriba para cuando ya puedes ascender uno o más de tus personajes los puedes hacer aquí al mismo bueno no al mismo tiempo sino uno por uno pero en la misma sesión en la misma parte entonces vamos a proceder a hacer lo que es el ascenso para que vean cómo, qué es lo que va a cambiar y qué, y pues bueno vean lo que es la consecución del oro aquí vamos a darle lo que es seleccionar aquí es lo que dicen ascender a Rose principiante a especialista cada uno de los rangos no recuerdo ahorita los nombres de los otros pero te van a dar una pequeña platita en diferentes colores creo que es bronce, plata, oro y por ahí ya vi una que se ve así como que yo digo como simulando algo así de diamantes que se ve la verdad muy muy bonita entonces dice que al ascender se reiniciará el personaje al nivel 1 y serás premiado con un nuevo título y placa del personaje como ahí se ve no vamos a hacerlo vamos a decirle que hay ahora sí ya es lo que es ascendido a especialista te van a dar 20 mil monedas por cada personaje que haciendas y aquí está el logro ya conseguido que es el logro de especialista para 10G el primordial cambio que ustedes van a ver es de su lado derecho de su lado izquierdo perdónenme abajo y se van a fijar que ahora aparece el nivel del personaje ahorita parece como un marco por así decirlo de color bronce eso significa que ya eres Rose especialista has ascendido tu planta o tu personaje una vez y bueno chavos así es como consigues este logro así es como se manejan los ascensos en estas en lo que es Garden Warfare 2 y por ahí hay otro logro que ya más adelantito se los voy a traer que es básicamente lo mismo pero lo interesante es ver qué es lo que nos van a dar porque puedes ascender este personaje a nivel 5 una vez que ya ascendiste el personaje a nivel 5 pues bueno ya veremos ya les traeré el video con ese logro que bueno la verdad no tiene chiste simplemente estar utilizando tu personaje en las diferentes modos de juego de Garden Warfare 2 pero les voy a traer el video para que vean la placa que nos van a dar y también por ahí ver si nos dan más monedas que vean qué es lo que se transforma etcétera etcétera entonces vamos aquí a lo que es vamos a la parte del personaje para ver si también vemos algún cambio que está ya me anda saliendo no, es para el otro lado perdónenme para ya cerrar el video con esta parte y ver si también tiene algún otro cambio el personaje si nos dieron alguna vestimenta o no que hasta ahorita tengo entendido que no simplemente si se fijan ahí está lo que les digo ¿no? él de su lado derecho dice especialista y cuando mates inclusive ustedes ya se han de haber dado cuenta que cuando los haya matado un jugador que ya tiene su personaje ascendido ahí les va a decir este especialista este creo que el otro es maestro y así sucesivamente bueno eso es a lo que se refiere y ese es el cambio que ustedes van a ver y lo que la otra gente va a ver es cuando lo matemos ya eres roast y ya eres especialista y bueno chavos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya quedado muy claro pero si aún tienen algunas otras preguntas que no abarcamos aquí en este video ya saben déjenlas aquí en sus comentarios no se olviden de dejar su like y bueno se despide su amigo Chico Lolo y también su amigo Aarón Florente que no vean nada en mi jardín paseando mientras grabamos el video diles adiós Aarón hasta la vista chavos cuídense mucho bye bye